Hola, soy Tatiana Olivero y estamos acá en una entrevista de cita de libros. Esta vez estoy con el autor de este libro, El vasto territorio, Simón López Trujillo. Él obtuvo en el 2018 el premio Roberto Bolaño en la categoría de novela. Es parte del colectivo Frank Ocean de Escritura y Traducción y esta es su primera novela publicada. El vasto territorio es una novela que habla sobre un conflicto que hoy está muy actual por todo lo que ha sucedido en la región de la Araucanía, pero tiene una mezcla de ciencia ficción, de fantasía, una metáfora que se hace muy, muy importante y muy contingente a lo que está pasando allá. Pero hablemos con Simón para que nos explique un poco sobre de qué trata un poco este libro y después nos vamos adentrando en estas metáforas y esta forma de escritura que Simón eligió como una estética para hablar de lo que sucede allá. Hola, Simón, ¿cómo estás? Hola, Tatiana. Hola a todas y a todos quienes están oyendo, viendo esto en sus casas. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno estar contigo poder hablar de este libro. Me pasó que mientras lo leía, bueno, sucedieron bastantes cosas en el territorio donde sucede la novela y es extraño eso porque uno siempre dice, cuando estoy leyendo todo me empieza a cuadrar, pero aquí fue aún más, porque mientras lo leía estaba sucediendo todo esto allá, entonces tiene otra, como que se empiezan a leer desde otras partes también. Cuéntame, Simón, un poco de qué trata la novela para que la gente pueda entender de lo que estás hablando. De qué traduzco un poco la novela y ¿por qué elegiste este sector para ubicar tu novela de escenario de la novela? La trama es muy sencilla, es un trabajador forestal que se infecta con un hongo, un hongo infeccioso que produce afecciones cardiopulmonares, que es un hongo real, que es un hongo endémico del eucaliptus, que se llama Cryptococcus gati y que a fines de los 90 hubo un brote infeccioso en Canadá y que se infecta con este hongo y la novela trata de las circunstancias que van pasando a partir de ese detonante, lo que pasa con sus hijos, que se tienen que hacer un poco cargo de la casa una vez que él entra en coma y en paralelo la investigación que va haciendo de este brote infeccioso una micóloga, una científica que estudia hongos, que se llama Giovanna Odo, y que va investigando en paralelo el desarrollo de este hongo y cómo esto afecta a estos trabajadores forestales, de los cuales Pedro, que es el trabajador, es el único que sobrevive. Es un poco la trama y que a partir de eso ocurren un montón de cosas, termina esto con una comunidad, una especie de secta en torno a los hongos y un montón de cosas. ¿Y por qué lo ubicé en ese lugar? Claro, porque de cierta forma, para mí, esta novela es una excusa para investigar de un tema tan urgente y que sigue pasando, no solo esta última semana y este fin de semana con el asesinato terrible de Pablo Marchand, que se suma a una violencia sistemática y cómplice de parte del Estado con las fuerzas policiales, apoyando a estas empresas forestales, que es algo que todos más o menos sabemos y que lleva desde Pucha, al menos desde fines de los 90, súper, súper fuerte, y con una campaña estatal en diferentes gobiernos de criminalizar las demandas particulares del pueblo mapuche en contra de las forestales que se instalan en sus territorios. Y esta novela fue un poco una excusa en mi investigar de eso, que era un tema que yo conocía superficialmente, conocía un poco el efecto, los efectos muy nocivos que tienen el monocultivo de eucaliptus y de pino en estos territorios que producen sequía, producen violencia con las comunidades y producen mucha pobreza, que es un tema bien central. Son modelos extractivos que no generan riqueza para los territorios en los que se instalan. Y Curanilaue, que es particularmente el lugar donde está ubicada esta ficción, es una zona muy afectada por las plantaciones forestales, tiene el 94% de su superficie netamente de plantaciones de monocultivo, de pinos y eucaliptus. Hay un documental muy bueno que recomiendo a las auditoras que se llama Plantar Pobreza, está disponible en YouTube, que aborda específicamente cómo ha sido, en particular en Curanilaue, pero también en toda esa zona, los efectos para la población, tanto Mapuche como no Mapuche, de estas grandes empresas. Entonces, la novela era una excusa para investigar de eso y pude leer un montón de temas y libros y materiales que me permitieron ampliar un poco los conocimientos que ya tenía de eso y ahondar en un tema que sigue pasando. Esta semana ya como que se dota de otra víctima más, que es muy terrible, pero es una violencia que lleva mucho tiempo en curso. Entonces, por eso para mí era importante también que se sitúe ahí, si bien una ficción y si bien no es propiamente una representación realista de las cosas, sí un poco poner el ojo en esos territorios y en estas diferentes violencias que están en juego ahí. Bueno, una de las características del arte en general es utilizar metáforas para hablar de distintas cosas, para mostrar realidades, para evidenciar. En este caso, la metáfora de este hongo, que tú cuentas que es real, me gustaría saber por qué utilizaste esto como una metáfora, a mí me pareció como una metáfora de lo que produce, de la destrucción, de lo que recién estabas hablando, pero me parece interesante, no sé si hay, finalmente a veces uno, finalmente a veces se hace por una cosa que a veces ni siquiera te puede explicar muy bien, pero me gustaría que me hablaras un poco de eso, de esta metáfora de este hongo que existe, en este lugar y en este proceso que generó en tu novela, el hongo al introducirse en este sector. Uy, qué genial la pregunta. Primero porque me encanta la lectura, para mí el hongo es una metáfora de muchas cosas y me encanta que se pueda leer de esa forma y que lo estés viendo de esa manera. Y segundo porque me encanta a mí, hace tiempo que estoy pegado un poco con cómo la literatura es capaz de pensar en metáforas. Me pasó muy fuerte para el estallido cuando estábamos todos sometidos a una escalada de violencia policial sin freno y veíamos cómo iban aumentando las cifras de personas víctimas de lesiones oculares y para mí era muy fuerte como, ¿qué significa? ¿Cómo uno podría interpretar la metáfora de 400 personas que están siendo cegadas en la calle? Porque tuve un poco leyendo sobre ese tiempo sobre la importancia particular de la filosofía, yo soy licenciado en filosofía y me interesa mucho la lectura de textos filosóficos. La importancia que tiene en la filosofía la metáfora de la visión y del ojo como fundamento de la razón. Toda la idea de la ciencia, entonces el fundamento de una visión, incluso en Descartes, de la visión de claridad y distinción con que uno tiene que ver las cosas. Hay todas unas metáforas visuales que fundamentan el conocimiento. Pero me era muy fuerte ver qué significa esto que estén cegando personas una y otra vez sin que se pueda frenar eso. Y hay una relación entre la visión y la metáfora que para mí es muy interesante y fue un momento, me puse a leer mucha literatura y a leer mucha poesía en ese tiempo tratando de confiar en que las metáforas nos podían, como bien decías tú, hacer ver cosas que son un poco inexplicables, que no son racionales, sino que intuyen y que tienen que ver con la capacidad de la imaginación, que es una capacidad muy importante. Kant decía que era esto que mediaba entre la sensibilidad y entendimiento, que permitía la unión de estas dos facultades que son los que permiten que se construya la experiencia humana. Para mí la literatura tiene un potencial muy grande ahí que se construye mediante mente con metáfora y con un potencial imaginativo y eso tiene un potencial político. Entonces, para mí, claro, si hay un tema, si bien esto parte de un tema súper real y súper concreto y con muchos datos y muchos hechos y muchos actores y personas involucradas, para mí hay un abordaje aquí de eso puramente imaginativo y eso puramente metafórico que genera efectos de sentido y que yo lo que espero es que pueda producir eso en los lectores, estas cargas de cosas. Para mí el hongo significa, por una parte en esta novela, una comunión con otra forma de relacionarse entre la vida. El hongo es una... Los bosques, la mayoría de los bosques en la tierra están unidos por debajo por hongos que se conectan entre sus raíces y que permiten que se pasen información, que les entregan agua cuando están muy lejos de otros sectores donde hay agua potable. Entonces, son algo que comunica a esto de una forma muy horizontal y muy particular y es un poco esa religión que se va construyendo en el segundo capítulo del libro. Es eso, un poco del hongo como metáfora de conectarse, de una comunión expandida y de una conciencia expandida, un poco esa metáfora. Pero también de cómo apreciar estas otras formas que van por debajo es una forma también de una metáfora de la propia literatura. De hecho, para mí es un poco eso. La novela juega mucho con estas notas al pie que al principio parecen muy anodinas o unas notas al pie que se refieren al nombre científico una barata, etc. Pero que después van contando un relato que va por debajo y que de hecho es una voz que es un poco el futuro de la narración de la misma novela. Una voz que está puesta en un futuro donde ya pasó todo esto y va un poco burlándose el propio narrador. Le dice... Le corrige algunas cosas, por ejemplo, cuando el narrador habla del inventor del sudoku que el narrador dice que es un japonés pero en verdad la nota al pie dice como oye, en verdad es que está otra cosa. Es un matemático suizo. Para mí es un poco la metáfora de eso también de la propia literatura de cómo se está construyendo con estos juegos intertextuales que van por debajo que van por encima y que permiten cosas permiten intuir cosas que no son muy fáciles de explicar pero que permiten esas visiones. Entonces, claro, para mí la palabra metáfora es muy central. Con respecto también a esto de que hablábamos de la escritura que tú mencionabas me llama la atención uno de los personajes que me llamó mucho la atención es la micóloga Giovanna precisamente porque creo que la novela incluye mucho material que se nota una investigación con respecto a el tema de los hongos y para que ella pudiera hablar y pudiera expresarse bien en la novela. Igual es complicado porque el lenguaje de la ciencia es un lenguaje que uno podría pensar que está muy lejano a la literatura pero la ciencia también depende mucho de la escritura porque la ciencia se escribe si no tiene casi como que no existiera si no se escribe. Entonces quería saber cómo te enfrentaste a eso, esta investigación para poder llegar a crear este personaje si fue muy complicado de alguna forma estás cerca de alguien que es científico y te pudo asesorar o recurriste a alguien es interesante eso unir estos dos mundos en esta novela y cómo fue la creación de ese personaje y si fue muy complicado crearlo. Fue muy entretenido lo pasé muy bien a mí me encanta como por ejemplo la novela está llena ahí tenía un ejemplo para el lado y eso que es un pantallazo eso es un espero que los que los autores del paper no me demanden porque está sacado y tal cual y me entretuve mucho porque fue partir investigando sobre todo como te decía para mí es una excusa investigar sobre temas al menos la escritura de esta novela por un lado lo de la forestal y toda esta violencia que está allí pero también por el otro todo este mundo de los hongos que es algo que yo conocía por algunos documentales y cosas pero cuando uno se mete a leer en profundidad es muy 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 interesante en Chile está la fundación Fungi que es una ONG dedicada exclusivamente al estudio de los hongos que tiene una cantidad de materiales que yo aproveché un montón y trabaja también tiene vinculaciones súper artísticas con proyectos por ejemplo con el museo del hongo que trabajan con artistas visual y tienen inervencias muy interesantes pero también por otro lado fue sumergirme en papers científicos como que cuando a mí me gusta mucho cuando uno toma lenguaje muy científico que ya es tan técnico que parece raro y lo pone por ejemplo en el marco de un poema o algo así es tan extraño el lenguaje que suena poético genera sonoridades muy especiales que esto me inspira un montón en el trabajo de un amigo por ejemplo Carlos Soto Román que es un poeta un poeta que ha trabajado mucho utilizando diferentes fuentes en sus obras y por ejemplo trabaja con tiene una obra política que es tremenda un libro que se llama Once donde trabaja con archivos directamente del informe Red y clasificados también ligados a la dictadura en Chile pero también él es farmacéutico y trabaja con otros libros también de poesía experimental con lenguaje mucho más científico y cosas así y es muy interesante lo que ocurre la textura del lenguaje que aparece ahí entonces yo lo abordé esto desde una libertad muy grande entonces como que me metía en papers y sacaba citas las traducía de una forma como yo quería en inglés los traducía los retraducía y ocupaba palabras investigaba a medias entre investigando cosas que tienen un valor científico por sí misma pero también en la libertad de la ficción donde hay un gesto performático donde uno pone una cita en una novela y uno como lector pareciera que están hablando algo en serio pero puede ser algo completamente ficticio entonces hay algo muy entretenido de leer ciencias desde una perspectiva literaria porque hay una libertad muy ajena al rigor científico propio de la disciplina pero que permite para construir personajes y dotarlas de estas diferentes textualidades que a mí me interesan lo de Giovanna también hay viajes que son hay varios viajes que se desplaza harto en la novela termina en Punta Arenas pero viaja a Valdivia con su pareja y son me permitió eso también este como permanente citar la novela está citando muchas cosas está parodiando escrituras hay parodias a Juan Luis Martínez a Rulfo pero también estos textos científicos y también eso me permitió meter fragmentos de diario inventar cosas que a mí para mí es muy entretenido me gusta estar trabajando con diferentes textualidades siempre cuando escribo y el registro científico fue una más bella así que que va por ahí y yo pasé muy bien haciendo eso le tengo mucho cariño sí, lo que me dice sí parece que el texto del libro estuviera la novela estuviera escrita como en capas se ven como capas entre los pies de página la escritura de Giovanna cómo se va recatando de esto los textos de Pedro el basto pero no quiero adelantar mucho para que lean la novela oye y como para ir finalizando la entrevista quería preguntarte algo que quizás va a ser un poco difícil responder pero me gustaría escuchar tu respuesta ¿por qué consideras tú que alguien debiera leer este libro el basto territorio? ¿por qué es importante este libro dentro del contexto para ti hoy? lo fácil sería decir porque trabaja con temas relevantes que son importantes y todo pero a mí hay cosas si a alguien le interesa estudiar sobre el tema de la forestal hay textos mucho mejores puedes leer ensayos recomiendo dos al tiro uno que se llama Las Tierras de la Ira editado por Jorge Iván Vergara y Martín Correa está editado por El Desconcierto si no me equivoco Ediciones del Desconcierto y otro que es muy bueno que se llama Chile necesita un nuevo modelo forestal está publicado por Lome Ediciones son una compilación de ensayos muy lúcido sobre cómo es necesario reformular el modelo de las forestales especialmente en el marco de una nueva constitución desde la redacción de una nueva constitución porque es un modelo que no solo es terrible y devastador para las comunidades mapuches porque se inserta en territorios que son usurpados de comunidades que tienen demandas históricas de restitución de esos territorios y que por ejemplo en el caso de Forestal Mininco que es la forestal que implicada en el asesinato de Pablo Marchand es una forestal que tiene una superficie enorme medio millón de hectáreas al menos y muchas de esas hectáreas son territorio que fue restituido a estas comunidades mapuches durante la reforma agraria de la unidad popular y que luego durante la instalación de la dictadura que es donde se instala este modelo más fuerte fueron nuevamente usurpadas entonces son empresas muy turbias y que también trabajan con la complicidad de las policías etcétera hay un montón de temas ahí que es un tema muy serio si a alguien le interesa investigar por el tema hay un montón de literatura y que vale la pena meterse ahí yo recomendaría esto básicamente si a alguien le interesa la literatura y la literatura que apuesta por una ficción arriesgada entretenida que juegue con diversos recursos con mezclar texturas poéticas diferentes cosas yo eso se lo recomiendo simplemente por el gusto de la lectura a mí es una novela que me demoré un montón en escribirla pero lo pasé muy bien en un momento tuvo sus momentos de displacer y de estrés como cualquier libro pero yo lo disfruté mucho leyendo y la volví a leer ahora que tuve el ejemplar acá y me sigue gustando entonces yo se la recomiendo a alguien que le guste la literatura esa es mi recomendación más jeruina bueno yo la recomiendo yo la recomiendo si a alguien le interesa yo la recomiendo por lo que decía por la metáfora por cómo la metáfora entrega una visión nos da realidades diferentes diferentes formas de ver un conflicto y lo que está pasando allá en este sentido creo que es muy lúcido y también por lo que habla Simón sobre la escritura sobre estas capas de escritura interesante de leer descubrir diferentes formas de escribir cómo el escritor conforma tu novela en este libro eso se evidencia y eso es muy bonito bueno Simón te agradezco esta entrevista te agradezco el tiempo que te has dado a contestar te deseo mucho éxito con tu novela y como dije le realmente la recomiendo muchísimas gracias también muchas gracias también a todos y a todas que están escuchando esto un gusto poder contarles un poco más de este proyecto y ojalá lean el libro muchas gracias Simón que estés muy bien cuídate bien muchas gracias